de la ciudad 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 de la ciudad. Ok, vamos con eso. Y bueno, pues en realidad, para hoy estaba programado a las diez de la mañana, San Isidro versus Afriz. Adolfo, ¿conocemos los resultados de lo que fue el compromiso de esa mañana? Fue una historia interesante, importante, con dos goles de Gabriel Ríos, el plantel de Afriz derrotó a San Isidro. Bueno, ha habido un expulsado, dos expulsados, en realidad, del plantel de uno del plantel de AFIS, uno del plantel de San Isidro, dos que en determinado momento no han gravitado en realidad en el resultado máximo del encuentro. Se llevó las tres unidades, el plantel de AFIS, como te decía, con un gol en el primer tiempo, un otro gol en el segundo tiempo, el protagonista, y que tal vez hubiese logrado mayor cantidad de goles, era el del plantel de AFIS Gabriel Ríos. Tuvimos la nota al final del encuentro, conversamos con Gabriel, hablamos sobre su pensamiento, etcétera, etcétera, de lo que significará este, estos encuentros por el el torneo centenario de la FU. A ver, vamos a escuchar, si se puede escuchar. Buenísima la victoria, emocionado Gabriel. Sí, lo importante, ¿no? Importante que se diera ahora los tres puntos, y un reducto no muy bueno para los dos equipos, ¿no? Así es. Sabemos que no hay las condiciones, ¿no? Algunos del otro equipo querían ir al baño, ¿no? Aquí se ve que falta, ¿no? Falta. Pero bueno, no hay que, hay que meterse lo que hay. Esperemos lo de la asociación que vean eso, ¿no? Porque en realidad, cualquiera después de equipo quiere ir al baño o algo, ahí está el público, hay niños que no puede ser que estén orinando en la esquina, ¿no? Bueno, lo importante que sea, ¿no? Tres puntos importantes para AFIS, ahora trabajar y empezar el otro partido. Esto no es nada, decías. Sí, es así, ¿no? Perdimos el primer partido, ¿no? Fue duro para nosotros, pero bueno, de menos a más vamos a ir cada partido. Lo importante es que los chicos se están detapando y viendo que ellos tienen condiciones, ¿no? Solamente hay que apoyarlos nosotros como mayores a los chicos. La experiencia. Para sí mismos ellos, porque hay calidad, ¿no? Hay solamente ellos tienen que sacar lo que tienen dentro, ¿no? En realidad contentos con los compañeros, con los chicos que he conocido, hay buen futuro, solamente hay que apoyarlos a ellos para que sean el futuro de Bolivia. Que tengas suerte. Gracias. Bien, de esa manera conversábamos con Gabriel Ríos, el protagonista de los dos goles de su equipo, AFIS, que logra tres puntos, tres unidades en el inicio de este recorrido, digamos, del segundo encuentro que viene jugando este plantel. Tres unidades, minuto de silencio acá, en este escenario. De esa manera ya vamos a esperar a que el árbitro pueda dar el inicio a este compromiso y para ello vamos a ir conociendo. Ha dado inicio, estamos con el cronómetro correspondiente, para poder también darles el tiempo a nuestros oyentes, y pues para empezar ese inicio vamos a conocer lo que es el oceno titular de Real Oruro, que está en esta ocasión atacándose lo que es el lado norte, todos vestidos de guindo el día de hoy. En la portería va a estar con la casaca número doce, Luis Huaynoca, con la casaca número doce, Luis Huaynoca. En la línea defensiva, con la casaca número veintiocho, Yair Apasa, con la casaca número veintiocho, Yair Apasa. Con la casaca número veintidós, Fabricio Aguilar, con la casaca número veintidós, Fabricio Aguilar. Con la casaca número dos, Víctor Chila, con la casaca número dos, Víctor Chila, quien además es el capitán del equipo de Real Oruro. Con la casaca número tres, Jason Fernández, con la casaca número tres, Jason Fernández. En el medio campo vamos a encontrar al jugador Pedro Moreira, con la casaca número veintiuno, con la casaca número veintiuno, Pedro Moreira. Con la casaca número ocho, Juan Carlos Morales, con la casaca número ocho, Juan Carlos Morales. Con la casaca número veintinueve, Kevin Ferreira, con la casaca número veintinueve, Kevin Ferreira. Esta ya es la línea delantera, bueno, en realidad en medio campo, en medio rombo, más o menos está. Kevin Ferreira, con la casaca número veintinueve, con la casaca número diez, Regis de Sousa, con la casaca número diez, Regis de Sousa, y con la casaca número dieciséis, Aldair Mamani, con la casaca número dieciséis, Aldair Mamani. Ella en la punta delantera, se encuentra Nilo Flores, con la casaca número nueve. Con la casaca número nueve, Nilo Flores. En el onceno titular de Guanuni, vamos a ir conociendo también lo que es su onceno titular, y pues con la casaca número doce, se encuentra el portero Villa. El portero Villa se encuentra con la casaca número doce, para lo que es el onceno titular de Guanuni. Se trata de Jimmy Villa. Con la casaca número dieciséis, podemos encontrar al jugador Roberto Montaño, con la casaca número dieciséis, al jugador Roberto Montaño. O bueno, Richard Avendaño, perdón, Richard Avendaño. Con la casaca número cinco, nos encontramos a Cadacy Trasier, Cadacy Trasier, con la casaca número cinco, quien además es el capitán del equipo de Guanuni. Con la casaca número veintidós, a Jarvis Cabezas, con la casaca número veintidós, a Jarvis Cabezas. Con la casaca número cuatro, Kevin Muñoz. Con la casaca número ocho, en el medio campo, se encuentra Erlan Mamani. Con la casaca número ocho, en el medio campo, se encuentra Erlan Mamani. Con la casaca número catorce, se encuentra Sergio Aguanta. Con la casaca número catorce, Sergio Aguanta. Y ya como delanteros, o bueno, En la línea delantera se encuentran con la casaca número 18, Percy Pérez. Con la casaca número 18, Percy Pérez. Con la casaca número 7, Engo Primes. Con la casaca número 7, Engo Primes. Con la casaca número 15, Faybol Patiño. Con la casaca número 15, Faybol Patiño. Y con la casaca número 17, Israel Albizuri. Con la casaca número 17, Israel Albizuri. De esta manera se han conformado los onsenos titulares de lo que es Guanuni y el equipo de Real Oruro. En Real Oruro, en lo que es la banca de suplentes, se encuentran Cristian Salinas. Con la casaca número 1. Con la casaca número 13, Efraín Flores. Con la casaca número 14, Ricardo Sangüesa. Con la casaca número 15, Orlando Rengel. Con la casaca número 17, Daniel Puente. Con la casaca número 18, Jorge Pizarro. Con la casaca número 26, Rafael Díaz. Y con la casaca número 30, Henry Justiniano. Para Real Oruro, el director técnico es el profesor Domingo Sánchez. En el otro sector, para Guanuni, que están uniformados con las casacas azules, cortos azules. En las poleras tienen como una franja amarilla, más o menos. Sus sustitutos están con la casaca número 18, Percy Pérez. Con la casaca número 13, Daniel Cabrera. Con la casaca 19, James Martínez. Con la casaca número 20, Lindbergh Ojeda. Con la casaca número 21, Iván León. Y con la casaca número 25, Roberto Calle. Y pues lo está dirigiendo el director técnico, René Peña. De esta manera, hemos conocido a lo que es el plantel o ambos equipos. Va a ejecutar este tiro libre Regis de Sousa a favor del plantel de Real Oruro. Totora Real Oruro. Atentos a la jugada, sus compañeros ahí en el área chica. Vamos a ver qué sale de esto. Pasó por encima de las cabezas de los delanteros y defensores que se habían posesionado en ese sector frontal de la portería del plantel de Guanuni. Nuevamente el ataque del agente de Guanuni, que no encuentra un espacio en esa férrea defensa del plantel de Guanuni, más bien el plantel de Totora, que no encuentra ningún espacio. Ahí van a tener que acudir al más veterano del plantel, Regis de Sousa, a quien pueda solucionar este entuerto que viene viviendo el plantel de Real Oruro en la línea ofensiva. La crítica de la gente que nos escucha en el éxito hay un tipo de hierro. La primera le falta en el éxito. La lista es tuya. Pero... La crítica de la gente que nos escucha en el éxito, en el éxito, en el éxito. Gracias por seguirnos Amigos de Andina ¿Cuánto va el partido? 6 minutos de esta primera etapa 0 a 0 El jugador número 9 Tiene la posición del balón en el plantel De Real Oruro Nilo Flores Intentaba Jason Fernández por el sector izquierdo Ve con quién jugar Juega con Pedro Moreira Pedro Moreira devuelve Por la izquierda para el jugador Es Aldair Mamani Aldair Mamani es una de las Aldair Mamani es una de las promesas Del fútbol orureño Con apenas 16 años 17, 16 años si no me equivoco Va a cumplir 17 recién Es una de las figuritas de Real Oruro Lo ha demostrado en el pasado partido Lo de las promesas de este plantel De Oruro Sale el plantel de Guanuni Con el jugador Mamani Que pierde el balón Retorna a la defensa Intenta Recuperar ese balón La gente de Real Oruro Con falta Dice el árbitro Va a poner en circulación El jugador de Guanuni Con la casaca Número 16 Avendaño Apoyado por Paes Chila Revienta ese balón Vuelve a ponerlo en circulación En el medio sector Se está jugando Estos minutos En el medio sector Hasta lograr Intentar quebrar Esa muralla defensiva Que le ha planteado El plantel de Guanuni Al plantel de Real Oruro Y que intenta A través de Una jugada Pero La verdad es que Podría haber dejado Seguir el árbitro Porque Se proyectaba Por el sector Derecho Tarjeta amarilla Para el jugador Con la que saca Número 5 Si no me equivoco En el plantel de Guanuni Por los reclamos Se proyectaba Les decía Por el sector Derecho Y bueno De esta manera Queremos agradecer A quienes nos permitan Realizar cada uno De estos en vivos Mientras pues Están atendiendo Al jugador lesionado Allá en el campo De juego Nos referimos A lo que es Edrei Que es Una empresa De indumentaria deportiva Edrei Bueno pues Se encuentra En lo que es La ciudad De El Alto Y pueden comunicarse Con ellos Al 701 78040 Para realizar Poleras Deportivos Chalecos Parcas Sublimaciones Y demás De igual manera Agradecemos A lo que es El consultorio Estética Dental Patiño Que se encuentra En la calle La Paz Entre 1 de noviembre Y Herrera De igual manera Agradecer A lo que es Importador Alejandro Que cuentan Con los mejores Materiales De construcción En Oruro Ellos se encuentran En lo que es La dirección Cochabamba Número 232 Pagador Y Velasco Y Velasco Galvazo Y bueno Estamos observando Ya que se preparan Para el tiro libre Se está formando La barrera Por parte De Guanuni Los jugadores De Real Oruro De igual forma Se están Ya alineando El árbitro Da las indicaciones Les indica No se aproximen Da lo que es El silbato Y es Nilo Flores Si no me equivoco Quien lanza El balón A la portería De Villa Entonces Nos equivocamos No se trata De Nilo Flores Estamos hablando De Kevin Ferreira Pero Villa Agarra de manera Tranquila Y el compromiso Continúa Un tiro largo Guanuni responde Sin embargo Real Oruro Está haciendo El manejo Del balón Pases cortos Se van realizando En lo que es Este sector Del medio Del medio campo Si del medio campo Jason Fernández Para adelante Para el jugador Con la casaca Número 16 Aldair Mamani Como para no olvidarnos Aldair Mamani Apoyado por Jason Fernández Esta vez por el sector Derecho Buscando siempre A Regis de Sousa Ahí adelante Intentan Sorprender Esa defensa De Sousa Por ejemplo Ahí Tenía el balón Abre hacia el sector Derecho Nuevamente Aldair Con el balón Aldair es una figura Mira Va a poner un centro Vamos a ver Buscando la cabeza Justamente De Sousa Que no encontró Darle ese zapatón Pero el balón Pertenece a la gente De Guanuni Con este tiro O saque lateral De esta manera Guanuni También intenta Aproximarse Cambiar De sector Y ir hacia el lado norte Para empezar a sorprender A Real Orurro Sin embargo No se logra Y con estos pases Empiezan a conformar A lo que es el centro Sin embargo La defensa de Guanuni Tampoco se deja Y a través de pases Largos En realidad Guanuni Está tratando De desviar El balón Villa Toma el balón Trataban de filtrar Ese balón Desde el sector Izquierdo El jugador Pedro Moreira Hizo un pase Hacia el Sector del portero Intentando buscar La cabeza De Regis De Sousa No lo encontró El que está proponiendo En este momento Todas las jugadas María José Es el plantel De Real Orurro Que constantemente Como en este momento Intenta llegar A esa portería De Villa Villa el protagonista Al momento De la portería En lo que se refiere A Guanuni Y el protagonista En el ataque El plantel De Totora Real Orurro Se cobra el lateral Por parte de Real Orurro Nuevamente intentan Llegar A ver Vamos a observar Las jugadas Que se están Presenciando Guanuni Despeja Casi Un descuido Un descuido Y pudo haber sido gol Sin embargo El defensor de Guanuni Pues realizó Este tiro de esquina Y pues vamos a observar Quien va a ir a cobrar Bien Va a ser el Pedro Moreira Pedro Moreira Es el que va a cobrar El don María José Esperan Todos sus compañeros Ahí En el círculo En el círculo Medio En el pequeño Centro de la portería Todos ellos Esperan Por el balón Sin embargo Hay un jugador Que está En el campo De juego Tendido Están pidiéndola No sé si El ingreso De los médicos Van a atenderlo Este es un momento Importante Que está utilizando Guanuni Precisamente para enfriar Este encuentro Para que puedan Reponerse del ataque Constante Que sufría El portero Villa Portero del plantel De Guanuni Mientras El jugador Lesionado Es retirado Del campo de juego Se trataba del jugador Con la casaca Número 22 Cabezas Del plantel de Guanuni Se va a cobrar Este tiro De esquina Corto Con Regis De Sousa Que abre el balón Para Moreira Que no encuentra Ya Toda la jugada Ha sido Invalidada Porque se encontraba El jugador En posición Se trataba de Regis De Sousa Y devuelve Al portero Villa De Guanuni Así es Adolfo Y te mandan saludos Desde Tarija José Guillermo Herbas Dice saludos Andina Aruro Y a toda la familia Que se encuentra allá Muchísimas gracias Nos manda a todos El saludo Es para todos Esta mañana Estuve conversando Con No recuerdo el nombre En este momento Sin embargo Una juez Un árbitro De la ciudad De Cochabamba En realidad Ella radica En la ciudad De Cochabamba Desde Tarija Y que Juntos andábamos Conversando El tema Por ejemplo Del Wallcover Que ya no existe El tema No hay De la suspensión Del encuentro De Guanun De Surcar Y GD En sentido De que ese partido Debía suspenderse Ciertamente Las planillas No se tocan Igual Habría sido Un partido Ganado Para Surcar Sin embargo Por toda la situación El malo De la película Resultó Surcar En referencia A ese encuentro Y como El afectado total El plantel De Gualberto Villarroel La asociación De fútbol Podía haber tomado Una decisión Tan simple Como era Reprogramar El partido Porque evidentemente Había una carta De por medio Que no le correspondía No le competía Al plantel Al plantel Sin embargo De esa manera Se llegó adelante Estuvimos conversando Sobre algunas jugadas Esta mañana fue En determinado momento Si el juez Álvaro Campos No determinaba Llenar de tarjetas Porque así lo hizo Quizás el partido Se le iba de las manos Porque hay un otro problema En esta cancha Que es versé Majo Es el tema De que no tiene Envallado Y la gente Está muy cerquita Es peligrosa Para la seguridad Del árbitro La gente le gritaba Te espero ahí afuera Al terminar el encuentro Yo creo O sea El árbitro Yo El árbitro Dijeron No, lo paro acá Y no nos vemos Nunca más Se para y pierde tal Por la cuestión Esta de la inseguridad Del estadio Y el próximo Cuando tenga Llevarse adelante Se pueda realizar Ese encuentro A ver Ojalá que Esto vaya a cambiar No sé Si tendría que jugarse Ese otro encuentro Tal vez el lunes O el viernes Ver de alguna manera Para que el partido Se lleve adelante En una cancha Que dé Todas las garantías Para la gente Y otra Para el tema este De los jugadores María José El césped Terriblemente malo Ni como para Para excusar Digamos que bueno Está el césped Está una maravilla Y el ambiente de seguridad No Se podría poner Más policías Etcétera Pero no El césped La verdad es que No Para el olvido Es complicado Es complicado Todo aquello Sin embargo Bueno Esperamos También Dijeron Por parte De lo que es El sector De prensa Del servicio Departamental De deportes De que este lunes De que este lunes En realidad El día de mañana Se va a hacer El mantenimiento Correspondiente Para que ya no Hayan estos huecos Y pues a ver Seguramente vamos A estar hablando allá Para saber Cómo es que se puede Mejorar esta área Competitiva ¿El ¿El Gesber C? Sí Medio No Yo lo veo complicado Se requiere de mucha ingeniería En el asunto Y la verdad No es que sea Un tema de Qué sé yo Tan difícil Pero es que La cancha Es como un reservorio De este escenario De allí van Y se tiran Los tepes ¿Verdad? Entonces El tema es De que Para se poner acá Llevan de acá Ya lo que Está digamos Mal Y eso genera Unos huecos O sea Como hundimientos En algunos sectores Del campo de juego O algunos Algunas partes Elevadas Bajadas Subidas Etcétera Y por la lluvia Hoy día Pudimos observar Y ser testigos De que por ejemplo El sector Este Estaba totalmente Anegado Dice Hola buenas tardes Guido Santiago Como estás Buenas tardes Cuenta este compromiso Este compromiso Cero a cero Se juegan Conocer el tiempo Y marcador También Los diecisiete minutos Dieciséis minutos De la primera etapa Estamos bordando Prácticamente ya el medio El terreno medio De este encuentro Y en cualquier momento Alguno de los planteles Nos va a sorprender Por lo que estamos viendo En este compromiso Guanuni Que lleva la iniciativa Lleva el ataque Con toda su gente volcada Hacia terreno defensivo Del plantel De Guanuni Es decir Totora Con toda su gente volcada Al terreno defensivo De Guanuni Así es Bueno en realidad Totora es quien Más presión Meten al lado Norte En realidad De lo que es Es el Jesús Jesús Bermude Sin embargo La defensa de Guanuni Está muy bien planteada Y no le permite Y no le permite realizar Más a la calidad técnica A mejorar a tu equipo Dice saludos Fecha Segunda fecha Y María José Me está relatando Todavía Dice Sí Todavía no Vuelve a perder Una oportunidad Un tiro de esquina La gente De Totora Real Oruro Está Quien perdona A veces pierde Dice El argot popular Vamos a ver Cómo va a reaccionar Guanuni Asentando más las líneas Sin embargo Por el momento Que lleva Las riendas De este encuentro Totora No le permite crecer Tiene dominado El medio sector Tiene las bandas A través de Este jugador Número 16 Aldair Mamani Que crece Jason Fernández Por el sector izquierdo Pedro Moreira Que construye Desde el medio sector Y están los delanteros Esperando precisamente Alguna oportunidad Para quebrar Esa muralla De en este momento Por ejemplo Cinco hombres De Guanuni Así es El medio campo Es el que está dominando En este sector Es Jason Fernández Quien toma el balón Se lo pasa En un pase corte A Pedro Moreira El pase largo Para poder llegar Sin embargo No lo logra Reyes de Sosa No pudo llegar Unos minutos más Y a lo mejor Iba a hacer control Del balón Sin embargo No es así Y pues es Villa Quien en realidad Ya se está preparando Para lo que es El saque de portería Mientras que los jugadores De Totora Y Guanuni Se van acomodando En sus diferentes puestos Va a ser un tiro Largo al parecer Si vamos a que de meta Sin embargo Un tiro largo Buscando la cabeza De alguno de los delanteros Del plantel de Guanuni Sin embargo Chila es quien Despeja el balón Devuelve Debo decirte Que en el encuentro De esta mañana Evidentemente Las condiciones Para poder transmitir Eran muy difíciles No sé si alguno De los colegas Ha hecho la transmisión Desde ese escenario No hay Las condiciones La verdad es que No se podía Colocar donde la cámara Y si hiciéramos Aquella situación Estuviéramos Al ras del escenario Muy poco Se podría observar Por lo que No pude Digamos El tema Quise llevar Todo como para Poder transmitir Por lo menos Llevar las imágenes A nuestros amigos Que nos siguen Lamento La verdad Las disculpas Del caso Porque Era Aparte de que Había dejado de llover El Todo ese sector Estaba mojado Y había una Hay una especie De De graderías Que utiliza la gente Pero No hay el espacio Necesario Son como las graderías Del carnaval O sea No hay un espacio Como para Donde poder poner La cámara El trípode Y las situaciones Eran muy difíciles Así que simplemente Pude lograr Captar los goles Para un Posterior resumen La palabra del goleador Las expulsiones Y algunos otros detalles De lo que se vivió En este encuentro ¿A cuántas dan las entradas A 10 bolivianos? Solo se puede entrar A preferencia Evidentemente En realidad Creo que sería incluso Insulso El hecho de tener que pagar Norte, Sud, General Por parte de lo que Es la administración De la AFOS Si preferencia Ni siquiera llega a la mitad De lo que es el público Que Pues Corresponde Y te quería contar Isaías Duris Se perdió un penal Sí, esta mañana Sí, lastimosamente Se perdió el penal Pero su equipo Al final logró La victoria Iban a ser 3-0 Entonces Iban a ser 3-0 Y tal vez un poquito más El tema es que El tema es que No es un equipo débil El plantel de San Isidro Tiene valores Muy interesantes Muy jóvenes Y que ¿Y que ellos no están En la FIS? En la FIS Pero me refiero A San Isidro O sea En realidad Tiene muy buenos valores El plantel de San Isidro Son muy jóvenes Son jovencitos Les falta algo de cuerpo Porque hace mucho el físico Igual que en Escara ¿No? Igual que en Escara Porque tú sabes Que manejas el balón Controlas el balón bien Y nos están representando En la liga Ahora sabes que Si este cotorneo Se jugara ida y vuelta Te aseguro que los jóvenes Se impusieran en la segunda vuelta Sí La verdad que sí Porque Hay muchos mayores Que no cindieran Digamos Ya una Una vuelta Y en ese sentido Tal vez ganaran Mejor experiencia Los jóvenes Así es Adolfo Se está cobrando el tiro de esquina Sin embargo No reacciona Totora En vez de Definir el gol Despejan Y bueno Villa Observamos ya Tiene el manejo del balón Hace el tiro correspondiente Mientras conocemos Lo que es el tiempo Y marcador De este compromiso Veinticinco minutos Cero a cero Ese saque de meta Del portero Villa Buscaba a quien Solitario el delantero Y adelantado ahora el jugador Vamos a ver si No reconoce aquello Muy buena Entrada por el sector derecho Pero Era posición adelantada Pero buena jugada Muy buena jugada Te decía hace instantes Era posición adelantada Que ya Logro ver el árbitro ¿Sabes quién es el árbitro? Claro que sí Eh, dámenos Segundito Nada más Ok, quienes van a dirigir Bueno, están dirigiendo Lo que es el compromiso El cuerpo colegiado Se trata del árbitro principal Fernando Toledo El primer asistente Es Jesús Ramírez Eh, estamos hablando Del segundo asistente También Ronald Antonio Y del cuarto árbitro Marcelo Quispe Es el cuerpo colegiado Que está a cargo Del arbitraje El día de hoy Entre el partido De Real De Totora Real Oruro Y el club Empresa Minera Guanuni Interesante La llegada Por el sector izquierdo De Aldair Mamani Muy buen jugador Del plantel de Totora Interesante Lastimosamente No encontró La compañía adecuada Para poder encajar Ese balón La última más importante Jugada que Realizó el plantel De Totora Así es Nuevamente Saque de meta No logra manejar El balón Ningún jugador De Guanuni Sin embargo Bueno, pues a ver Vamos a observar Muy largos Los pases que realiza No les da el tiempo De poder llegar Es que está desconectado El jugador Número 7 Lo tengo allá Voy a ver De quién se trata Prince Prince Está muy solo Está muy solo Prince En la delantera Del plantel No tiene el apoyo De sus volantes De un jugador Número 9 Que lo pueda enganchar Y esa circunstancia Lo deja solo Sin posibilidad De poder Anotar un gol Porque justamente Como te digo Construye una jugada Pero necesita el apoyo El respaldo De alguno De sus compañeros Se puede llevar La marca Ciertamente Pero solo Solitario Solo en el mundo No va a lograr nada Es lo que decíamos Cuando jugaba La selección boliviana Frente a Brasil Se armó Una línea defensiva Espectacular Pero en la línea Delantera Solamente se encontraba Martin Si cuando tenía La posibilidad De llegar al gol Se encontraba solo Y no había Cómo armar La línea defensiva De Bolivia Espectacular María José Pero obviamente No debía de ser Pero la línea defensiva O sea eran Cinco jugadores Allá atrás Tenían el apoyo Correspondido Que se dejaron Meter goles Pero Casi goleada Pero si hubiera Habido delanteros Hubiera sido otra cosa Claro Pero por lo menos Hubiese encerrado Y no hubiese recibido goles Ese hubiese sido Otro detalle Bueno pienso yo Quizás Nuestros Seguidores Tengan algún otro comentario Pero yo creo Que en la línea defensiva Bolivia Fallaba como Como nunca Va a ser Un tiro libre Por parte de Guadagnia Había un jugador De Totora Justamente En el césped Sin embargo Ya se levantó Y se va A esperar A que se cobre Lo que es Este tiro libre Por parte de Guadagnia Una oportunidad Nuevamente Para poder Empezar A sumar A lo que es Este compromiso Con goles Que seguramente La gente Está esperando eso Siempre genera Expectativa Cuando hay goles De por medio Sin embargo No llega muy alto Ese tiro libre Y bueno Se lo pierden Ahora Estamos mejor organizados En realidad Este encuentro Tenemos todas las garantías No hay gente extra Al tema del periodismo deportivo En este sector Y tenemos además También La presencia De los pasapelotas Exacto Hay pasapelotas Está la ambulancia Están los policías Bien Se está desarrollando Este encuentro Se juegan Veintinueve minutos De la primera etapa Está presionando Mucho más El plantel De De Totora Por el sector izquierdo Esta vez Han abierto la cancha Hasta el sector derecho Vamos a ver Que sale de ellos Sin embargo Devuelven Para reconstruir nuevamente El reír circular Desde atrás La jugada Intentan Filtrar un balón No pueden hacerlo La defensa De De Guanuni Está bastante atenta Salen en una especie De contragolpe Pero como te decía Muy lento Sin la sorpresa Sin el camino Falta Para La gente De Totora Se levanta rápidamente El jugador Van a Proceder a cobrar La falta Vamos a ver Que pasa Como se Vuelven a armar Para Y rearticular Para llegar con claridad A la portería De Villa Que hasta el momento Ha sido el más exigido Vuelven a pasar el medio sector Está ahí Aldair Mamani Para esperar Aldair Mamani es buenísimo Mira cómo construye Busca Filtra Y temático ¡Uuuh! El poste Y ya está el gol De Solce Invalidado ya Porque Al parecer O penal ¿Cómo penal? ¿Qué es lo que está cobrando el árbitro? No sé si Si Reyes reaccionó ¿Tarjeta amarilla para él? Tiro libre penal Tiro libre penal Entonces confirmado Sin embargo Amarilla va a ser para el jugador de Guanuri Pero No entiendo Es la falta Podía haber Hay ley de la ventaja Si es el rival Ley de la ventaja Toda la vida ¿Dónde está la ley de la ventaja? O sea, ciertamente Claro Si era El protagonista María José Si el rival Si Totora Está Claro Si está con el balón Si está con el balón Está en la jugada Te hacen falta Y metes gol Obviamente Y otra tarjeta amarilla ¿Qué número? Para el lungo jugador Moreno El jugador número 5 Dos jugadores de Guanuri Con tarjeta amarilla Entonces ¿Craire dices? El 5 y ¿Cuál más? Se trata de Kadassi Traice 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 Kadassi Traice Traice Kadassi Traice Es el capitán Es el capitán Evidentemente Bien Se va a cumplir Este penal ¿Tuviste la jugada? No Está como para el análisis El lunes Micaela Estará analizando La jugada A las 7 de la noche Invitados todos Para poder observar Fusión deportiva En Comunicación TV Canal 32 Señal digital HD Señal digital HD ¿Cómo es? Algo cierre A ver ¿Qué hacen? Golazo Con calidad Regis de Sorsa Anota ese gol Es regis de Sosa Quien en una instancia Metía el primer gol Anulado Y este gol Ya confirmado Por parte de Totora Real Oruro Dejando este compromiso Con un resultado De Totora Real Oruro 1 Empresa Minera Paraguano Unicero Con un tiempo Marcado En el cronometro De 31 minutos Y en este momento Pues ya empieza A ver Un poquito más De emoción Es como la sopita ¿No? Le pones yajuita Y recién empieza A tener sabor Por lo menos eso Dice mi papá Yo no como yajua Pero mi papá Así nos dice Para mí es como que La mayonesita La ensaladita Algo así Tú eres más millennial Así que obviamente La mayonesa Y la mostaza La ensaladita Así es Más tranquilidad Ya más tranquila Creo yo La banca del plantel De Banuni Obviamente un gol No es garantía Sin embargo De Totora De Totora Perdón Más tranquila Sin embargo Existe la posibilidad De que el plantel De Banuni Pueda crecer Lo que nos ha mostrado Hasta este minuto Treinta y uno Es que no ha logrado Hacerlo Por tanto Quien podría Aumentar la cuenta Goleadora Sería el plantel De Totora Pero imagino que también Eso del gol Por parte de Totora También va a poner Presión en lo que es Banuni Y va a decir No aquí ya tenemos Que rajarnos Por lo menos un gol Para quedar empates En lo que es el primer tiempo Es lo que se espera Es lo que se espera Y es que Eso también le va a dar La emoción Como tú decías Majo Es a yajuita Este encuentro Bien Está queriendo Queriendo Sin poder querer más El plantel De Totora Pero tiene Elementos interesantes El plantel De Totora Como Aldair Jason Que vuelve Retorna Moreira Que tienen Cierta mayor experiencia En este campo De juego Vuelve a retomar Moreira Abre hacia el sector De donde está De Sousa Retrocede De ese balón Vuelven A poner en circulación Desde atrás Para pensar Nuevamente Junto a Chila Que observa Sus compañeros Quiere ver Algún sector Para filtrar Este balón Decide jugar Por el sector Izquierdo Con su compañero Más a la derecha Por el extremo Vamos a ver Si sorprende No logra Ninguno De los delanteros Del plantel De Totora Pero sinceramente Guanuni Debería de estar Mucho mejor armado Guanuni Debería de dar Sorpresas A todos los equipos Ya que es uno De los representantes Confirmados De Oruro A la Copa Bolivia Con estos resultados Vamos a ser Desclasificados A la primera Dime María José ¿Ya tenemos Representantes Para Copa Bolivia? Lo que entiendo De la Copa Bolivia Que es algo complicado Para mí Es de que Los representantes Del año pasado Los que han jugado A Simón Bolívar Los mejores representantes De las diferentes ciudades No, Shalom no Porque Guanuni Fue mejor que Shalom Fue una fase más A las semifinales No me equivoco O a las cuartas Fue Guanuni Shalom se desclasificó Uno antes Claro Tenían al técnico Sí Sí Tienes razón Entonces Guanuni Nos representaría De ser así Estarán cuidando Sus jugadores Para la Copa Bolivia No tengo entendido Que no hay No hay más equipo Todos los jugadores Que están ahorita En Real Oruro Son los ex Guanuni La mayoría Y los que estaban En San José Bilserman perdió ayer Con Tomayapo Y la excusera Estaban jugando Estaban conservando Sus jugadores Vamos a ver esta jugada Qué es lo que sale Nilo está con el balón Abre No puede Porque se encuentra En posición adelantada Jail de Sousa Y no logra No logra Te decía Bilser perdió de local Frente a Tomayapo El equipo tarijeño Y bueno Bilser va a participar De un torneo internacional Está cuidando Sus jugadores Quizás Guanuni También está cuidando Y también está cuidando A sus jugadores Responder en su momento Ya vencido Simplemente pudo observar La parábola Que hizo ese balón Vuelve Aldair Mamani Por el sector izquierdo Vamos a ver Si esta jugada Se complementa Con un gol Sin embargo No puede No puede El delantero De el plantel De Totora El jugador Kevin Ferreira Prince De arriba a abajo De una u otra manera Se está moviendo De aquí para allá Si pues es que es el capitán No Prince no es el capitán No Ah no es el delantero De Guanuni Si El otro moreno Es el capitán Si 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 El capitán es Kadasi Trasi Kadasi Kain Trasi Kadasi Kain Kevin Ferreira Fue Lesionado Lesionado Sin embargo La falta no fue Intencional Entiende el árbitro No hay tarjeta amarilla Que va a cobrar El tiro libre El jugador 21 Moreira Moreira Pedro Moreira Pero no lo va a hacer El va a hacer Moreira Ah si Moreira Era una jugada Preparada Jugada de laboratorio Le dije Si no salió muy bien Villa Sale Villa Saque de portería Verda Dándole la confianza Nuevamente a sus delanteros Despejan Por parte de Real Oruro Nuevamente Pedro Moreira Con el balón Bien con quien juega Por el sector Derecho Izquierdo Jason Fernández De la defensa de la defensa Vuelve hacia la defensa Ese balón Devuelve al portero Y el portero Peligroso hacer ese tipo de cosas Estaban en el medio sector Se trocieron demasiado Pierde la sorpresa Ese ataque Que se reedita ahora Vamos a ver con Aldair Que está en todo sector ¿Ubicaste cómo fue de aquí para allá Aldair? Desde este sector izquierdo Al sector derecho Buscando el balón Buscando Darse el mismo La posibilidad De ingresar Jugando hacia esa portería Se realiza el centro Y despeja a Guanuni Reyes corre por el balón Llega Reyes entonces está manejando Lo que es el balón Hace un pase a su compañero Sin embargo Guanuni Despeja con la cabeza Guanuni tiene el balón En este momento La oportunidad de dar El contraataque Aprovechar que Totora Todavía tiene sus compañeros abajo Empieza a correr Correr ¿Qué jugador es? Por el sector izquierdo Está jugando Que saca veintiocho Dice Veintiocho dieciocho Debe ser No, no Treinta y ocho minutos En realidad treinta y nueve Treinta y nueve minutos De este primer tiempo Marcador Totora Real Oruro Uno Empresa Minera Guanuni Cero treinta y nueve minutos De este primer tiempo Ahora ya ha bajado El ritmo de juego El plantel de Totora Está cuidando el balón Hace rato veíamos eso Porque se retrocedían Prácticamente hasta la portería Sale Jason Con Pedro Con el jugador número nueve Ni los flores Ni los flores En algunos partidos A Jason Fernández Yo lo observaba Muy sólido Al menos en los centros Buscando a alguno De los compañeros Ahora está reeditando Esa situación Porque entendemos De que todos ellos Están volviendo A tener ritmo Y eso es lo que está Sucediendo En estos encuentros Por ejemplo En esta última jugada Víctor Chila Podía haber frenado El balón de una Sin embargo Le salió un rebote Y logró ganar un tiro Lateral La gente de Guanuni Y ahora Una falta Que va a Ser favorable Al plantel De Guanuni Jugador número siete Lesionado El mismo Chila Ayuda a levantarse A su compañero Va a prepararse Para el tiro libre El jugador Alvisuri Alvisuri Sí El jugador número diecisiete Alvisuri de Guanuni Se prepara Habla con sus compañeros Va a hacer un tiro Libre Y vamos a ver ¿Quién va a A Poder Alvisuri Sí Alvisuri Vamos a ver Busca la cabeza De alguno de sus compañeros Que sale de esta jugada Directa a la portería Pasado Pasado Muy largo El remato ¿Y qué pasó? Final Pero ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo? Micaela Y amarilla Amarilla para Chila Amarilla para Chila Seguramente La Chila Para Chila Para Chila Sí Seguramente Hubo algún dos Un golpe Porque hay un lesionado Allá No 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 lesionado Se cayó Pero bueno Claro No A la noche Vamos a Vamos a Tener El análisis Y bien Y bien los comentarios Desde el palco de prensa Estamos escuchándolos claramente Bien vamos a ver Quién va a ser el Prince Es el autor No el capitán El capitán del plantel de Guanuni Se saluda Con el portero Le dice Mira sabes A ver Déjate meter el gol Por favor Por favor Nos vamos empatados Y cada vez Vamos a ver Cómo reacciona El portero Y María José Se prepara Prepara la garganta Para gritar este gol No Gol 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 De Guanuni Empata Festeja Le hace el homenaje A su pareja Espera a un hijo Abrazados por sus compañeros Casi no hizo nada Guanuni En este primer tiempo Y hasta ahora Se está llevando el empate Un penal No vimos la situación ¿Qué es lo que ha sucedido? No observé La verdad es que En realidad no observé Seguramente Nuestros seguidores vieron Seguramente Vieron ¿Qué es lo que ha sucedido? La verdad No pude Notar El cobro Pero imagino Que ha debido ser Alguna Jugada Sancionable De El Defensor Chila Que calladito Asumió Esa Esa Pena máxima Y La sanción De la tarjeta amarilla Así es De esta manera Entonces continúa Lo que es este compromiso Tiempo Tiempo Y marcador En Andina El 42 minutos María José 42 minutos Se juegan De esta primera etapa Y el marcador Nos indica Que ambos Están empatados 1 a 1 Empates Empates de 1 a 1 Ok Observamos ya Se va a cobrar el lateral Por parte de Totora Real Oruro Se lo pasan a su compañero Pedro Moreira Si no me equivoco Sí Desde la Desde atrás Busca Moreira Aldair Mamani Corre 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 Aldair Muy lejos Sí Muy lejos Pero la intención Es lo que cuenta Y Aldair Mamani Recibe el aplauso De sus compañeros Ciertamente El mayor proponente Es Juanuni Se confió demasiado Debía haber sido Presionando Dijimos hace instantes Nada más El plantel de Totora Dijimos que quien perdona Recibe Y eso es lo que ha sucedido En esa última Sanción de penal Así es Hacer saque Lo que es Algo que no llamaba la atención Era Intrascendente Ese tiro libre La verdad que era Bastante intrascendente Sin embargo El error El error de la defensa Un poco más tranquilo Sí Que perdió la calma En la defensa Justamente Para poderle dar Regalar ese penal Al plantel De Juanuni Y el arbitraje Te cuento Adolfo Del pasado consejo Le pidieron a Chile Que retire Las declaraciones Que había pedido O sea que pida disculpas De manera pública Por los comentarios Que había realizado Víctor Chile Rosando ese balón María José En la pierna De Sousa Increíble Tenía toda la posibilidad Mis En el barrio Lo hubiesen dicho El guairajaitazo De la tarde Y bueno Estamos acá Observando Ya son 42 43 minutos ¿No? 43 minutos Más o menos 44 minutos 44 minutos Se van a adicionar Vamos a jugar Hasta 48 Ok 3 minutos entonces De adición Estamos en los 44 Tenemos 4 minutos más Para observar Para jugar este compromiso Para observar Por lo menos el primer tiempo El primer tiempo Me estabas contando Hicieron que se tire El reclamo de Chile Le hicieron pedir disculpas Le hicieron pedir disculpas Por haber Por haberse referido A algún árbitro De alguna manera El arbitraje Pero yo no sé ¿Será que hay alguien Que controle el arbitraje? Que controle el arbitraje Golazo 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 Gool De Totora Real Oruro Sí Confirmamos al goleador No fue Reyes ¿No? No Tendremos las imágenes En fusión deportiva Le mete presión Sí Entonces Estamos ya En los 45 minutos De este primer tiempo Totora Real Oruro Dos Empresa minera Guanoni Uno Guanoni se distrajo Mucho Tenía la posibilidad De irse un poco más Relajado A lo que es Camerino Sin embargo Se 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 relajó Y Llegó El segundo gol Para Totora No le dejó pensar Totora No le dejó pensar A Guanoni Evidentemente Había recibido un gol Que La verdad Personalmente Creo que fue un regalo Porque no había hecho nada A Guanoni En lo que van Los 44 43 minutos Antes de Antes de que Fuera suceder ese gol Sin embargo Reaccionó Como debía reaccionar El plantel de Totora Y está llevándose Esta ventaja De un gol A Camarinas Hay un hincha De Aldair Parece Debe ser un dirigente Del plantel Del plantel De Guanoni ¿No? No sé O de Totora No lo sé No lo sé ¿Quién es el Presidente de Totora? Richard Vázquez El de Guanoni No tenemos la fortuna De conocer De trabajadores De la empresa Minera Guanoni No tenemos la oportunidad De conocer Bueno Guanoni Vuelve a salir Se construye el mismo Se hace un autopase Solito el capitán La oportunidad Pero A las manos seguras Del portero De Totora Real Oruro Estamos hablando De Luis Huaynoca ¿No? Atento Atento Huaynoca Entonces en esta jugada Pudo haber sido El empate Y de esta manera Culmina lo que es Este primer tiempo Entre Totora Y Guanoni Y bueno Se van ahí Los observamos A los jugadores Hay un jugador Que está en el piso Y los árbitros También se han aproximado Ahí observamos Le están diciendo Levántate Y ya nosotros Nos vamos Nos vemos en el segundo tiempo Así que bueno Pues nosotros Les vamos a estar Trayendo más información A través de lo que son Nuestros envivos Cancelamos este ¿No? Sí, sí Para ver nuestro criterio ¿Cómo ha jugado El plantel de Totora? ¿Cómo ha jugado Guanoni? Ok Creo que Un primer tiempo Más o menos Igual En lo que ha sido En los primeros 20 minutos Casi llegando a los 23 25 minutos Se mantenían iguales Ambos Tranquilos Normales Conociendo al rival Tanto de Totora Como para Guanoni Sin embargo En el minuto 34 Llega el primer gol A través de lo que es Regis de Sousa Que en una primera oportunidad Debía de darse Lo que es La ventaja de gol Si era el equipo Que estaba atacando Porque no hay ninguna seguridad En algún penal De que se pueda realizar Sí evidentemente Hay un 90% De que se pueda realizar El gol Pero no es el 100% Y un margen de error Puede costarte Lo que es el gol Añorado Sin embargo El árbitro decidió Cobrar el penal Y pues nuevamente Reyes de Sousa Se paraba frente al balón Y hacía gritar A la hinchada Lo que es El primer gol Del compromiso A los 34 minutos Posterior a ello El juego se volvió Un poco más monótono Totora Que evidentemente Cuidaba el balón En la línea defensiva Sin embargo No había más proposición Para poder llegar Dos, tres, cuatro goles Y pues Guanoni que intentaba Llegar a la portería De lo que es Guaynoka Alvis Guaynoka Sin embargo No lo lograba Al 100% Y pues era En un tiro libre En realidad ¿En qué minuto? No, 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 no No registramos el minuto Pero pues fue Un tiro libre Que se tenía que cobrar Y pues ahí Tal vez un descuido Entre Chile Y uno de los jugadores De Guanoni Es el árbitro Determinó penal Este penal Que fue cobrado Por el capitán El capitán fue, ¿no? Del equipo de Guanoni Hablamos de Kadassi Trasier Quien bueno Pues realizó El empate De este compromiso Ya para los Minuto 40 Más o menos Y que dice Un poco borroso Estaba la transmisión Oh, ok Vamos a alejarlo Entonces un poquito Más la imagen Porque creo que Eso es lo que hace Que se vea borroso Pero vamos a tomar En cuenta aquello Y bueno pues Entonces nosotros decíamos Ya se van a ir al descanso Con un 1 a 1 Totora no subo A mantener la presión Empezó a relajarse Y eso fue en contra Sin embargo Totora al observar El comportamiento de Guanoni El 1 a 1 Llegó el gol De Pedro Moreira Ya casi para culminar Lo que es este compromiso Y pues se van Con un resultado De 2 a 1 El día de hoy A favor de Totora Real Oruro En este primer tiempo En minutitos Vamos a volver Con el segundo tiempo Pero vamos a conocer El análisis De Adolfo Antezana Bien el plantel de Guanoni Y plantel de Real Oruro Llegaron a este encuentro Para llevarse Obviamente ambos Uno más exigido Que el otro La victoria De este plantel Sin embargo Dentro de la proposición De técnica Táctica Física Tuvo más posibilidades El plantel de Totora Guanoni Como que esperó Intentó Engranó sus líneas Prácticamente finalizando El primer tiempo Un error En la defensa Del plantel de Totora Le permitió llegar Con un gol De penal Al final del encuentro También una posibilidad Que podía haber sido Clara Para el plantel De Guanoni Podía haberse ido Con un empate Pero ese podría Significa Que no lo logró Y hasta el momento El plantel de Guanoni O de Totora Va llevando la victoria Al culminar Este primer tiempo Esperemos De que el segundo tiempo Tenga la emoción Que tuvo Los últimos pasajes De este primer tiempo En ese sentido Conozcamos también El ambiente Que se vive En este escenario Jesús Bermúdez Junto a Micaela Pues así es El día de hoy No está siendo Tanto frío Como el día de ayer Seguramente Es un motivo Para que la gente También haya llenado El estadio O no haya llenado Pero veo Que hay mucha más gente De lo que había El día de ayer Más o menos A esta misma hora Un día más frío ayer ¿No? Seguramente va a ser Más frío Más tarde Pero ahorita No está siendo Tanto frío Como ayer Y por eso La gente está llegando Está viniendo Están todos Así igual Como con familias Están viniendo Con sus familias Niños Y pues La verdad El partido Lo estoy notando Más interesante Que el día de ayer Porque Como que Uno de los dos equipos Está dejando Están ambos Peleando Y pues Terminaron con Un 2 a 1 En el primer tiempo Realmente veíamos Que en los primeros Tiempos Terminaba con 1 a 0 1 a 1 Más o menos Pero bueno Está más interesante Así que vamos a esperar A que es el segundo tiempo Muchísimas gracias Micaela La gente consulta ¿Qué equipo está mejor armado? Creo que todos Están armados De acuerdo a las posibilidades De este mercado De este mercado Que tenemos De fútbol Acá en Oruro No hay Grandes figuras Ustedes me dirán Alguno que otro Que haya estado Por la primera división Hay algunos jugadores Ciertamente Pedro Moreira Jason Fernández Estuvieron en primera división Pero estuvieron Jorge Delgadillo Pero estuvieron cumpliendo Como que No había otra En el plantel de San José Ante la no imposibilidad De poder Contratar jugadores Efraín Mamani Efraín Mamani Ahora si alguno Que otro Retorna El que retorna De la primera división Gabriel Ríos Podría ser Isaías Duri Después otras figuras No observo Roberto Rivas La portería Alexis Bravo Es decir Oscar Díaz También Es decir No encuentro Digamos Un equipo Que pueda tener Una troncal Que nos dé La posibilidad De decir Este equipo Es el que está Mejor armado Lo que vemos Es que todos Están con las mismas Posibilidades El otro tema Es el poco tiempo De preparación Etcétera Que va a ser Un torneo competitivo De acuerdo a lo que se juega En nuestra ciudad Bien Vamos a cesar Esta transmisión Y volvemos En unos instantes Un besito Agradeciendo a las personas Que nos permiten Realizar cada en vivo Hablamos Hablamos de lo que es Edreí Lo que es Importadora Alejandro También de lo que es Óptica médica Body Sculpe Spa Golding Nines A lo que es El consultorio de estética Dental Patiño Ahora sí Un besito enorme Y pues nos encontramos Más adelante Permiso Dental Patiño